Bueno, nos encontramos en otra de las maravillas turísticas del sitio Comercial Portales y encontramos una yenga gigante de la cual vamos a desarmar Ya que el cuate ahí la está armando mal, creo que te faltan las de en medio Desarmémosla y la volvemos a armar La volvemos a armar así, completa No ve porque está toda torcida Va, pero aquí vi que le hacía falta uno, ves Mirá, les hace falta los del medio Así que chiste tiene jugar No me desarmémosla Va, desde ahora ya Bueno, vamos a hacer piedra, papel o tijera a ver que le toca Primero Va, dale, ven Para atrás Va A eso se le llama estrategia Vamos a darle a ver que pasa Vamos a darle a ver que pasa Bien ¿Bien? ¿Tienes? De lo que me debes, te voy a pagar y de ahí Ahí está ¿Bien tienes dinero? Esto es lo que te dio mi mamá Mira esto Madera control ¿Por qué? ¿Por qué me ha recordado? No, eso es de... De quién es ese Ya ¿Qué? Y... ¿Por qué no? ¡Voy me salió! ¡Jajajaja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? Mamá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aprendí que a ir Esa es el que hace su compres No es así ni otro ¿Por qué? ¡Qué caracol! ¡Qué caracol! ¡Qué caracol! ¡No me dejes de aquí! ¡No me dejes de aquí! ¿Y eso es lo que se puede hacer en las esquinas? Hay que no tenerla en la seguida Hay que andarlo recto, si no se va a vivir A ver hasta cuantos Me tiene que superar a media altura A ver si lo logramos ¡Ah! Es acá, de ese lado Me tienes que poner de ese lado ¡Qué caracol! ¡Qué caracol! ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.